Porque el cielo no existe. Pues nada, mierda. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Esas son cosas de la... ¡Se ha quitado! ¿Esa lo queréis comentar? Esa es mía. Joder, eh, eh, tíos, hay que comentarlo ya porque luego volverlo a reír no va a hacer ni puta gracia. A ver. ¿Ya hemos empezado? ¡Yes! ¿Sí? Sí, ya estás grabando. Vale, hola. ¡Hola! Hola, gente, somos Play Free 3. Y ahora nos llamamos The 3. Es que no nos ocurría ni un c*** nombre. Aunque nos quedamos así. Dejar las ideas en los comentarios. ¡PK! Bueno, para especializar... De los 50 suscriptores... Los 50 apenas son suscriptores. Que es de lo mismo. Vamos a contestar unas preguntas. Que nosotros mismos hemos hecho. ¿Y cómo hemos cogido de paranoias de internet? Que... A mí me han dado chingado, eh. Bueno, vale. La primera pregunta es... ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo se puede hacer esto, tío? ¿Cómo te llamas, Fernando? ¡Sonic! ¡Ay, pero qué dices mi nombre, tú! Es que tiene una foto de Sonic. Me llamo Sonic. ¡Que no! No, enverdad, eso para los profesionales. Vale, vamos a darle. Bueno, pues yo me llamo Ana. Y vosotros, Ala. Venga, os toca. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Ahora me tengo que reír yo? Sí. Ja, ja, ja. Venga, dale. ¿Con qué sentimiento? ¿El qué? ¿Cómo te llamas, coño? ¿Yo? Bueno... Se llama Fernando, ¿y tú? Y ahora respondes tú. Yo me llamo Iván, pero es Juan en ruso. No, no, y viene. Y por el camino... ¿Se entretene? Bueno, pues la segunda pregunta es... ¿Cuál es nuestro apodo? ¿Empiezas tú, Ana? Bueno, pues a mí me llaman Golosina. Aunque también me llaman Anita y bueno, y demás. Os toca. Fer. Ay, perdón. A Fer le ha dado un lausus. Es que veo una imagen ahí tan... Vamos a dejarlo, Iván te toca. Yo soy pirateador por... ¡Piratea cosas! Mi nombre artístico, ya que soy dibujante, hago cómics. Y creo un personaje que se llama pirateador. Me estoy enrollando. También me llaman el hombre de negro, visto de negro y punto. Iván, cállate y me argan. Yo me enrollé, fin. Vale. Bueno, la siguiente es... El color favorito. Y yo no me he presentado. Pero tú no has querido. Bueno, pues... Ya se despertó. Ya estaba despierto antes, con lo más jodido de la puta serie. Pero es que has hecho un lausus ahí... Y claro. Eso es tu imaginación. Ya, y el arcoiris. Imaginación. A mí me llaman Fer. Uo Rí. O Fernando HD. Se acabó. Sigue tú. Bueno, color favorito. Joder, qué putas preguntas. Empiezas tú. Yo. Vale. Venga. Yo rojo. Ana verde. Iván negro. Negro, negro como el petróleo. Negro, podrío. Negro, negro. Iván, eso es. Es tu por dentro. Pues a mí me gusta el verde ese de los... Pistachos. Acierte de 500 euros cada uno. Venga. Os denuncio. Bueno, pues las siguientes son los hobbies. ¿Quién ha escrito esto? Por Dios. Sí, es verdad. He sido yo. Entre todos. Venga. Bueno, pues el mío es hacer deporte. En concreto, judo. Venga, os toca. ¿Y si hizo el cine? Vale. Gracias. Grigri. Joder. Los míos es jugar a la fútbol. ETC. Yo... Vale. Me gusta dibujar y jugar a la Play. Básicamente a todas las consolas. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Hora de... Play. Aventuras llegó. Bueno, pues ahora es... Coge tu máquina y vámonos. Déjalo que va a llover y todo. Habría que hacer una versión de eso. ¿Qué te pasa? ¿Tu serie favorita? ¿Ivan? Yo, el Doctor Who. ¿Y así no se puede trabajar? Adiós. No te vayas. Venga, que te toca. ¿Y por qué no a ti primero? Bueno, vale. Pues la mía es de Dios más teore. ¿Buena serie? ¿Me toca? Sí. ¿La mía a Dragon Ball? No está mal. Vale. Está bien. Si habría que elegir una segunda serie, ¿cuál elegiríais? Una que os ha marcado la infancia. ¿Cuándo eras pequeños? ¿Sony? ¿Marcado la infancia? ¡Qué difícil! Bueno, pues no sé. ¿Qué tardas? ¿Qué? Yo pa... ¿Qué te voy a hacer con la siguiente pregunta. ¿Qué te voy a hacer con la siguiente pregunta? Vale, me voy a la siguiente pregunta Mejor, sí Bueno, pues la peli ¿Cuál es vuestra película preferida? La mía, Regreso al futuro Me gusta más la 2 El estilo así futuro Pero la 3 no está mal Y la primera tiene su estilo Al final, toda la saga de Regreso al futuro ¿Vosotros? No tengo peli favorita No somos dos, chocan Ha ido un poco a rentarlo Pero bueno, da igual Estamos un poco en tono Pues ahora es el estilo de música más favorito Pero en serio no tenéis ninguna película favorita ¿Alguna que os guste? Que te calles ya y digas tu estilo de música Nah Heavy Rona, ACDC, Motor Hey, Metallica Un poco de todo Eso es rock duro Pues ACDC, tendría que elegir una Bueno, ese estilo Bueno, da igual Yo, bueno, escucho rock y house Bueno, de todo un poco Pero vamos, lo que más me ha marcado ¿No es una serie de televisión? No, también existe Claro, te denuncio No me sé Vale, te vale Música electrónica Eso sí que me vale Eso de pum, pum, pum ¿Pues eso? Eso me vale La mía es rap Ah, está bien, es raro A mí también me gusta Siguiente Venga El grupo O el cantante O lo que tú quieras No tengo nada de eso No, escucho Yo escucho ¡Joder, lo hemos escrito en menos de 5 minutos! Bueno, pues Te vale que escuche ACDC, Queen Y esas cosas Que vayas a la siguiente pregunta Venga, te toca Pues a mí me gusta ACDC Eh, Dark Punk Skrillex Lo he estado escuchando hace poco Y no sé Me gusta una de Bon Jovi Lo demás no La de Is My Life Me gusta iniciarse la Play ¡Joder! Eso creo que ya no la he escuchado Sí, por plan ¡Me cago en ti! ¡Joder! Eh, bueno, pues Ahora he escuchado la canción favorita Fer, ¿en serio? ¿Qué te ha pasado? Se ha muerto ¿No toqué epilepsia? Entonces está Espuma por la boca Entonces Tiene la rabia O sea que La epilepsia Es como la rabia Para los perros Pero en humanos Venga, di Tu canción favorita La de Yo soy Kani Fijo ¿No quieres que vaya tú casi ¿Eres Kani? ¿Sé dónde duermes? En mi casa No, más bien duermes en tu cama, ¿no? Eh, creo que como todo el mundo Hay gente que vive debajo de los puentes Pero tendrá cama ahí debajo Sí, un cartón Eso es su cama Ya está, me vale Venga, siguiente pregunta Bueno, te toca, Iván ¿Y qué? Esta canción ¿Pero qué canción? ¿Qué cojones? Mi canción preferida Bueno, da igual La de Bonjo ¿Veis My Life? Vale Bueno, pues yo tengo Muchas canciones favoritas Yo tengo Pues a la siguiente pregunta Me lo saco poco a poco Así que la siguiente pregunta Es el libro Redondeo Es una de La de me saco un mojo Así la siguiente pregunta Yo Y lo dame a ese El libro favorito ¿Qué es eso? El mío es El niño con el pijama de rayas ¿Fer? ¿Fer? Tu primero, por favor Vale, pasamos a la siguiente pregunta No, 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 no Sí, no Y va Entonces esta es tu primera A ver La de El Valle de los Lobos Nos lo obligaron a leer en el instituto Y reconozco que no está mal Pero mi libro preferido Que no me lo acabo de leer Pero bueno Es la de El ladrón mago Me toca ¿Qué libro te has leído? Pues Yo exactamente No tengo ni un libro favorito Porque exactamente No me he leído Exactamente ¿Has batido un nuevo récord? Lo sé En una sola página Y has probado Resumen es de 30 segundos No, espera 15 No, 10 Era impresionante Ah, la siguiente pregunta ¿Qué es ese tema? Eh, sí Página web Página web ¿Pero qué cojones Estás haciendo Página web? Eh, YouTube Play Freefield Lógicamente Pues será la tuya Que no Es de todos Esa es la primera Ah Y que tengo que ser obligado De que eso me gusta a mí también Que lo haga es una cosa Que me guste tu cosa Bueno Lo que vosotros queráis Eh, red social ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, eso era una pregunta Y tenía dos partes Porque Ana también usa redes sociales Es nuestra Redes sociales En nuestro canal Oles Eh, lo mía La mía es Twitter Logico Bueno, da igual ¿Y tú, Fer? ¿Qué te gustaría? O sea, ¿qué te gusta de página? Minijuegos ¿Qué dices? Eso ya es que aburrido de ganar, Iván Para jugar al Poké Eh, Fer, ¿en serio? ¿Cuál te gusta a ti? Yo qué sé, tío Nunca me lo he parado A mí, Brazzers Pero a ti Pero a mí no Que no es broma YouTube La primera YouTube La segunda aguanta razón Que es como cuánto cabrón Pero mejor El cabrón es un maricón Olé 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 Toadero Bueno, da igual El dinero Juego El juego Un juego Braumbo Millón gotiabil Muy mítico Mario Consola Play 3 No sabría No sabría qué decir Es que Joder Tienes todas Mira la Xbox Elige una Ya, es verdad Tengo todas Pero es que no sé Una que te marcó La infancia Pues no sé Ah, la mítica Nintendo La Nintendo 64 Con el mítico Mario 64 Y consiguiendo Las putas estrellas Con el puto gusano Que estaba escondido Que te tenías que hacer diminuto Romper el puto crácter Para poder No me cuentes La historia Que ya la sé Me lo dijiste tú, ¿no? Vale Gracias Siguiente pregunta Eh, Call of Duty o Battlefield Sin duda Battlefield Claro, muy realista El Call of Duty Te engancha a la polla Pero el Battlefield Realismo, gráficos Lo tiene todo Entonces duele Te engancha a la polla Claro Ana, ¿qué te duele? ¿Cuál? Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba La pregunta trampa Siguiente pregunta Ana No sé Estabas Sí, mejor Pasa, pasa Siguiente pregunta Bueno, pues entramos A las paranoias Hora de paranoias Esas son las que he costado Hace cinco minutos Eh, ¿por qué El sol aclara el pelo Y sin embargo Oscurece la piel? Porque vio a Iván El hombre de negro Vamos a Dar una respuesta Está un poco Bien Porque eso Te encargas tú Así que difícil Me vas a dejar Lo más difícil Bueno, pues oscurece La piel Por la melanina Que tenemos En el cuerpo Y Lo dejamos que es una brujería Y nadie lo sabe Magia Bruja Es brujería Vale Eh, ¿por qué será Que si uno habla con Dios La gente piensa Que eres espiritual Pero si Dios habla con uno La gente piensa Que estás loco Esa la contesto yo Lo primero Dios no existe Eso Lo segundo Te llevan a un psicólogo Por decir eso Oh my god Siguiente pregunta Vale Eh Pero que quede claro Dios no existe ¿Por qué? ¿Qué? Iván Soy tu paciencia Siguiente pregunta Por favor Yo soy tu padre Porque Ay, que has jodido la broma A ver ¿Por qué hay tantas frases Que decimos Que nos parecen lógicas Pero analizándolas Tienen su fallo Es más fácil Vivir en la ignorancia ¿Ignorancia? ¿Será ignorancia? Que 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 Vivir en la vida misma ¿Qué? Lapsis Lapsis Sí, he sido un troll Me ha troleado Pues A ver Dicen que Que la felicidad Está en la ignorancia Es lo que he querido decir Pero me trabado Bueno, da igual Venga, otra Eh ¿Por qué las ciruelas negras Son rojas Cuando están Verdes Y se Todo el silencio ¿Pero qué cojones De preguntas Son estas? No está mal Pero No sé Es raro ¿Tienes algún problema? Da igual Ahí se queda ¿Por qué utilizan Agujas esterilizadas Para dar una inyección letal? Pues para que Los sientas Es como Un niño Del tercer mundo Está pensando Así Con cara de pensador Hay otra persona En el otro punto del mundo Que está cagando En agua limpia Es normal Es como Tiene su lógica ¿No? Y sí ¿Qué cojones? Bueno ¿Por qué las gaseosas Tienen jugo artificial De limón Y los detergentes Jugo natural De limón Porque Iván Los ha probado Y los sabe Dímelo Que lo prefieres Con pelo Sin pelo Con pelo Vamos a dejarlo Esfer ¿Tú qué prefieres? Vamos a dejarlo Para no hacer ¿Qué cuentan las ovejas Para poder dormir? Personas Yo creo que Sí, sí Personas ahí saltando Una detrás de otras Como si estarían jugando A los Juegos Olímpicos El salto de la valla Siguiente pregunta Ignoran En un universo paralelo Siguiente pregunta No, porque ya estamos En la siguiente pregunta ¿Por qué no hay comida Para gatos Con sabor a ratón? Porque los ratones ETC Habría que patentar la idea Igual les gustan los gatos ¿A que te haces un gato por el culo? Pero los gatos de los coches No pienses mal Esos son más Y te abren Mucha gracia Esta que habéis puesto ¿Por qué cuando yo Levantamos los hombros? Que ¿Por qué no te cambias La imagen que tienes ahí Detrafada Mirándote a la mano ¿Te estás mirando la mano O qué estás haciendo? Estoy Estoy mirando la mano Es preciosa esa foto ¿La foto o la mano? Es mentira ¿La foto o la...? ¿Eh? No, eh Yo creo que las dos cosas Bueno Vamos a dejarlo Ay Dios mío Putos mensajes La reto Porque cuando llueve Levantamos los hombros Ey Qué gracioso Normal Espera un momento Espera un momento Un momento Un momento ¿Cómo que le cogen a ese tío? Joder Qué pesoso sois Sigue Perdonadme ¿Sigue con la pregunta? Sigue, sigue, sigue Espera que lo estoy buscando ¿Cómo se hace para meter los barquitos Esos dentro de la botella? Bueno La telepatía Depende de qué barquitos hablas Sí, yo creo que son las figuritas Esas chiquitinas Que están dentro de los barquitos Que un tío con mucha paciencia Y mucho rato libre Con una pinza diminuta Ahí Palillo a palillo Es igual que cuando el día ese Estás ahí concentrado Metiendo En la última pieza que queda Y viene el uno de la otra ¿Qué pasa? Me encanta Después, la actuación del hombre No es buena Pero bueno Es como Estoy yo Dieciocho años Poniendo el barco Y viene Fer Y dice ¿Cuánto tiempo? Espera que te saco ese barco Me rompe la botella Me saca el barco Y yo ahí con un tic en el ojo Si aprecias tu vida ¡Corre! ¿Es una peli? No, pero No sé ¿Qué? ¿Para qué corremos rápido Bajo la lluvia Si delante también llueve? Es que el cerebro Te trollea la cabeza Y claro Te vuelves todo loco Yo voy andando Yo directamente no salgo a la calle Por eso Andando Lo digo Si te mojas Te mojaste Y ya está Porque si te joder Si te mojas Por eso Me derrito Me derrito Me derrito ¿Por qué siempre ponen en el examen la única pregunta que no estudia? A ver A ver Un punto y aparte Aquí no le ha pasado eso Joder Es mítico En el instituto Que te pase eso Y pasándola a tu visita Los profesores son unos hijos de puta Y saben lo que vas a estudiar Y te dicen Esto que no lo ha estudiado Vamos a ponerlo Y entonces Claro Llegas al examen Bueno 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 No todos No todos No hace una chuleta No merece la pena A veces ¿Qué chuleta? Eh tío No sé qué O directamente Como en el ética ¿Te acuerdas lo feo que era? ¿Te acuerdas como en el ética? Que había una foto en el libro Que era igual que él Y nos estábamos partiendo la caja Y casi nos echa Porque le estábamos señalando La mayor vacilada Es lo de los tubers Ah sí Sí Mético Te echó por eso Al final te trabó Pero después de dos horas En fin Siguiente pregunta Vale ¿Cómo se escribe cero Con números romanos? No existe ¿Cómo se escribe? Ni puta Bueno Pues aquí podemos poner Una etachada Y ya está ¿Y qué tiene que ver una etachada? Con un cero No existe el número romano en cero Pues eso Una etachada No existe En matemáticas Vamos a dejarlo Bueno La última pregunta Que tenemos Pero que no es menos importante No es importante Porque si las rosas Tienen espinas El atún No tiene pétalos Yo entendí La primera vez que lo leí Petardos En la primera vez que lo leí Estuvisteis partiendo la caja Porque yo entendí petardos El petardo eres tú Ese es el problema Joder Petardos y pétalos Es casi lo mismo Bueno Bueno Otra pregunta Si tuvieseis que vivir En otro sitio ¿Dónde os gustaría vivir? En mi casa Es que parte de otro sitio No Igualmente Otro sitio Será Mi casa Tiene razón O sea Si se muda de ciudad Si se muda de ciudad Vivirá en otra casa Pero seguirá siendo la suya Tiene su lógica Yo ya lo he dicho En mi casa Joder Fer Eres un pensador Que nos ha troleado la cabeza Ay Qué pena Bueno Pues vamos Si crearíamos Nuestro propio grupo de música ¿Qué tocarías? La polla Bueno Bueno Pajaritos Alredidos ¿Qué tipo de música? Vale Yo tocaría Rock Fijo Si yo también Pues yo no Fer sería el cantante Y Yo a Fer le veo Como cantante O en batería Y metiendo hostias Esa A ver Pues no sé Qué más deciros Porque es lo último Que os habéis descargado En el ordenador Que es lo último Lo último que hemos descargado Sí Prefiero no decirlo Una película Google Chrome Yo una película Yo el de Izeta Yo ya te he dicho El Google Chrome Y mucha música Comprada legalmente Claro está Claro Lógicamente En el iTunes Eso no es verdad Pero bueno Hay entre comillas Todo el mundo lo sabe Algo más Quiero seguir viéndome la serie Bueno ¿Cuál crees Que es el lugar Más seguro Del mundo? Mi casa Joder Que obsesionado ¿Qué te falta? Bueno Pues Yo creo que Ningún lugar Es seguro Que comience El juego ¿Sabes cuál es El lugar más seguro Del mundo? En tu cama Debajo de una sabana Morirte No es serio Siempre que te pasa algo Te asustas Te metes corriendo a la cama Te pones la sabana por encima Y si viene un asesino La daga No te lo puede traspasar Porque No sé por qué Pero te tapas con la sabana Y los fantasmas Los monstruos Y todo lo que haya No te pueden atacar No sé por qué Pero La sabana Es un chaleco Antibalas Perfecto Lo tenían que patentar En el ejército De los Estados Unidos De América Mi hermana Se está perdiendo la caja Que Una pregunta Es una Jodida puta Máquina Por favor Por favor ¿Me puedes decir Lo que fumas? Yo también Yo te paso De mi camello ¿Qué? ¿Y el campo de María ¿Dónde lo tienes? No Es que Trafica con coca Pero es que A mí me dijo Que también tenía Un campo de María No, no ¿Sabes lo que pasa? Me cogí el Hollow Ridge Le metí 50 puñetazos Y me sniffé el polvo Que salió Bueno Eso lo has visto en YouTube Sí, ya os pasaré el enlace Sí ¿Cuál es tu mes Del año favorito? Joder, no Navidad ¿Por qué? ¿Por qué nació en ese? El mío es marzo Felicidades Gracias Navidad Esta noche buena Y mañana El 25 de noviembre Fum, fum, fum Espera Espera ¿En navidad es un mes? Joder Os ha costado eso Os ha costado Seguirlo ese Navidad es un día ¿Cómo crees Que gana dinero La mafia? No Daré una oferta Que no podrás rechazar A tu madre Siguiente pregunta Bueno, da igual Yo creo que Yo no soy de la mafia Así que No puedo contestar A esta pregunta Siguiente Ya, eso es lo que está pensando ¿De qué color es vuestro cepillo de dientes? Sí El cepillo es de color El mío es verde El vuestro Espera un momento Ahora vuelvo Va a mirarlo, tío Pero ¿Cuántos años lleva sin usarlo? Y ahora viene y dice Es blanco A ver Si era negro antes Es azul Es azul Ah, vale Me ha costado, eh Es que no me acordaba No me haces nada Tu pedazo de gran memoria pez Me vale Yo creo que los peces me destruyen Sí En fin Siguiente pregunta A ver Que encuentre yo Ah, bueno ¿Hasta qué edad Te gustaría vivir? Hasta que la cargas Joder Fer y su filosofía A mí me gustaría Ser inmortal Ser inmortal Ser inmortal Ir para siempre Con la que está cayendo Claro No, a mí me gustaría también ser inmortal Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana No, no me estás diciendo hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Momento épico de silencio Vaya A mí no me gusta este silencio Venga, vamos a romperlo Sí, sí, sí Que esto es el momento épico para hacer zapi Titanic Titanic Nah, era como se estrelló contra un iceberg para romper el hielo Es broma, lo he leído en Twitter Este barco no le hunde ni Dios Pues le hundió un iceberg Yo creo que rozó con el iceberg Pues lentamente y dolorosamente No, hizo Y explotó ¿Con qué frecuencia bebes café? Ninguno Yo no tengo problemas como ese retrasado de Iván Hostia, ¿qué está escuchando? ¿Pero qué dices, zorro? Bueno, pues vale, da igual ¿Cuál es tu número favorito? El 10 7 No, a mí el 7 es el de la mala suerte El mío es el 7 ¿Tienes algún problema? Sí El mío es el 15 Y ella, aquí no le gusta el 69 Número épico Vas a la siguiente pregunta No quiero Sí, 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 mejor, mejor A ver si encuentro ¿Te tirarías en paracaídas? Sí Por supuesto Yo también Ahora, una cosa Y sin él Y sin él también Es bueno Es bueno Es sin él La petición Y fuera Puf En ahí Sí Una pregunta Sí ¿Cuántas putas preguntas faltan? Eh, no sé Estoy mirando preguntas así Si no Estás mirando encima Ah, claro ¿Qué te piensas? Esto hay que improvisarlo ¿O no queda bien? Que te cae Eh, ¿cuál es vuestro chico? El chiste favorito El que dice chiste Va uno por un desierto ¡Ana, ese es el mío! Lo sé A ver A ver, no Yo creo que ya no me acuerdo Creo que ya no me acuerdo A ver cómo era Cómo era Ah, sí, es verdad Espera que os lo cuento Os lo cuento Allá va Este era uno por un desierto Y se encuentra a lo lejos Un área de servicio Entra Y dice Camarero, camarero Quiero un café Y dice el camarero No prefiere una Coca-Cola Sí Pero caliente Del tiempo Es verdad, era del tiempo Ya no me acordaba Es que ya es muy viejo ¿Ves cómo tiene una memoria de pez? A ver Vamos a terminar De una puta vez Porque me estáis tocando Los huevos bien Uso a distancia Son la 2 menos 20 De la madrugada Y me estáis aquí tocando No haré menos En Canarias Aunque termina De una puta vez ¿Qué haría Si conocieses A un alienígena? Pazarte Foto tú en ti Yo me haría amigo de él Mi casa Lo utilizaría Como mascota ¿Ves cómo no tienen remedio? Es decir Eh, tío Vente pa' acá Y con el móvil Foto tú en ti Una risa El alien Ernesto Tú apuntando Con el móvil Y el otro Con un arma en la cabeza Vaya gente Tengo que hacer algo Matarle A mí no me puedes matar Yo soy inmortal Hasta que alguien Demuestre lo contrario Yo todavía no me he muerto Que lo sepáis Yo tampoco ¿Has visto Qué chorradas se dicen A estas horas de la mañana? Cojones Que diga esa última pregunta Ya que me quiero ver la serie A ver si lo entiendes Es que no sé qué pregunta decir Pues di la última ya La última ya Bueno vale Digo yo la última pregunta Ok No ¿Por qué las gallinas Tienen alas Si no las usan Para nada? Sí Para hacer el maula Pero el maula A ver a ver a ver a ver A ver Tú estás preguntando ¿Por qué tienen gallinas? Espera no Espera ¿Por qué tienen alas las gallinas? Joder Pues no sé Para comérselas ¿No? Las alitas de pollo Iván Pollo 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 Cambia la O por una La base de datos de virus Ha sido actualizada ¿Cuál es tu tema de conversación favorito? Oye Que digas La base de datos de virus Es que se escucha Joder Se escucha desde aquí Que digas La última pregunta La última pregunta Pues eso ¿Cuál es tu tema de conversación favorito? ¿Qué vale? Esta no Esta sí Esta no Esta de la nena Me la como yo Ana ¿Qué? ¿De dónde has sacado a este payaso? Vale Parecía más listo Joder Pues que no Bueno Señoras y señores Es hora de despedirse Por favor Desabroche este En los cinturones Y vayan colocándose De forma ordenada Esperen a oír la señal Pi Pa 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 Ana Despídete tu primera Eh Bueno Pues nada Eh Que esto Se ha acabado Y si nos sigue más gente Pues haremos Y os gusta decirlo Por favor Que hacemos más cosas Por favor No digáis que os gusta Yo no junto a estos dos A ver A ver Hay que hacer un final épico Hay que hacer un final épico Hay que decir Que si hombre Hay que decir un Me cago en dios En alto Vale Me cago en dios En alto O sea Subiros Levantaros No que no Hay que chillarlo Hay que chillarlo Que haga más preguntas Y así podemos responder Es que mira Que esta cosa No se puede Aperar Ya Iván Te toca despedirte Aguar Pues a cascarla Y hay que decir Me cago en dios en alto Vale Hasta luego Me cago en dios No pero a la de tres Todos juntos Joder Mierda Ah Se me ha caído La librería Encima ¿Cómo? Todos los CDs Que tengo en el escritorio Se me han caído Ha sido un placer Conocerlos Aunque nos conozcan Si nos conoces Que sabemos Donde vives Si Yo lo has dicho A ver Uno Dos Dos Y tres Cuatro Cinco A ver Hay que empezarlo Hay que hacerlo bien A la de tres Una Dos Dos Y tres Cinco Fer en serio Os vais a rajar Sois un maricón A la de tres Contamos tres Y al cuarto Lo decimos Vale Uno Dos Tres Cuatro Me cago en dios Me cago en dios Me cago en dios Ya está dicho ¿No es como este No tiene vida social? Es que no sé Para que os haga Esencio Bueno No me parece Un placer Conoceros Aunque nos conozca Venga Hasta luego A cascarla Sin Sin